¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Estamos con un videito demasiado chévere, me encanta hacer este tipo de videos y poder hablar con ustedes y charlar sobre cosas interesantes y que les puedan servir. Y es un tema que me han preguntado mucho por Instagram y siento que este lugar, YouTube, nuestro espacio, donde podemos charlar un poquito más extendido, es el lugar apropiado. Así que como ya leyeron el título de este video, vamos a ver cómo crear una cuenta en Instagram. Les voy a dar tips de cómo la pueden crear y cómo pueden ir creciendo de manera orgánica. Es súper importante de cuando decidan tener un emprendimiento o una cuenta en redes, en este caso en Instagram, pues traten de hacerlo de manera orgánica, de manera real. Así que si quieres aprender estos súper tips que te van a ayudar con tu emprendimiento, con tu marca personal, ¡quédate en el video! Yo me traje hoy acá a mí a Ipa porque en serio que tomé apuntes para poderles charlar y hago un paréntesis en este video y es que en realidad a veces me demoro haciendo estos videos donde les hablo porque obviamente pues uno quiere verse bien para que ustedes lo vean bien, donde yo vivo hace mucho calor y si ven mis videos de hace 5 años, bueno no 5, antes de pandemia, bueno 3, casi 4 años, siempre he dicho lo mismo, como que el calor agobie y como que digo en los lugares furiosos es más chévere poder grabar porque no está uno con el calor, o sea casi ya estoy con el calor de la vida, que el ruido, que una cosa, que la otra, pero bueno, este video no es de quejas, es para decirles que me perdonen si de pronto ven que mi maquillaje está sudando, cierro paréntesis. Nuestro primer tip es tener nuestra cuenta de Instagram de manera pública, si vamos a colocar nuestro emprendimiento, si va a ser marca personal, estilo de vida, crear contenido de viajes, qué sé yo, lo que tú quieras pero enfocarlo a que llegue más gente, es importante que esté pública, si la tenemos privada es porque queremos de pronto una cuenta, entonces tenemos fotos de nuestra familia, de nuestros amigos, cosas muy personales, como muy cercanas, en este caso yo tengo tres cuentas, una de ellas es mi cuenta personal, como muy privada, donde pues en realidad tengo gente que son mis amigos y familia, gente muy cercana y ya, y no la quiero tener en pública, quiero que esté privada, sean mis recuerdos, mis fotos, etc. Y tengo dos cuentas que son públicas, una que es la de mi emprendimiento, de manualidades y la otra es como la del estilo de vida, que me encanta mostrar como de viajes, es como lo que hago, ya decidí poner esa cuenta pública, pero sigo aparte con mi cuenta como privada, como de mí, así que sí te invito porque uno al principio no sabe qué hacer, si combinar una cosa con la otra, así que no, lo primero es enfocar nuestra cuenta, cuando ya tengamos el enfoque de la cuenta, sí te recomiendo que esté en público, porque si yo encuentro una cuenta muy chévere que vende, no sé, me sale un video de zapatos o de ropa, y voy al perfil y veo que el perfil es privado, pues va a ser como muy aburrido, de pronto pues esperar que me acepten la solicitud, yo simplemente me voy. Así que en cambio, si yo voy a ese perfil y veo que la cuenta es pública y puedo chismosear las fotos, los videos, pues va a ser mucho mejor que tener que pedir que me acepten la solicitud. Tip número 2, cuando ya tenemos nuestra cuenta que ya decidimos que la vamos a tener pública o privada, pero en este caso me voy a enfocar en este video en la parte pública, es importante obviamente elegir el nombre para esa cuenta. Acá es importante, por favor, evitar colocar números en el nombre, de pronto asterisco, hashtag, no sé, guionpiso, lo que sea, en este caso con paréntesis la mía tiene guionpiso, pero cuando la creé en su momento, hace seis años, pues no tenía estos tips, y pues creo que cuando iba a crear Mireya K. Oficial, no, ya estaba como ocupada, no sé, y me tocó colocar con el guionpiso y así me funcionó. Pero traten de que sean nombres sencillos y de fácil de recordación, que si yo voy por la calle y me encuentro algún amigo, pero hay X, o si yo en algún lugar, y le digo, no, sígame, mi cuenta es, por ejemplo, soy Mireya K, mi cuenta pública de estilo de vida. Entonces es fácil recordar, ah, ella se llama Mireya, le dice Mireya K, entonces soy Mireya K, ¿sí? Aquí si yo digo soy Mireya con el 3, la E es un 3, guionpiso, asterisco, catorce, dos mil, que soy yo. Entonces evitar colocar nombres complicados, nombres muy largos, evitar colocar, como les digo, los simbolitos como asterisco, y estos que nos hacen como que se nos embolate la comunicación, y también pues tener muy claro que si va a ser algo de tu emprendimiento, o si es una marca personal. Si es algo personal, pues puedes colocar simplemente tu nombre, si ya es un emprendimiento, puedes pensar muy bien el nombre antes de lanzarlo. Y acá también va el tip que me pasó a mí, pues por no saber estos tips que yo les estoy dando a ustedes, y es que yo dejé mi emprendimiento con mi nombre, que inclusive he pensado cambiarlo, pero pues ya tengo bastante gente en mi comunidad que digo, bueno, ¿qué tal yo cambio el nombre? Y la gente diga, bueno, ¿qué es? ¿qué pasó acá? Entonces me ha dado miedo, entonces por ahora pues mi cuenta se llama, pues con mi mismo nombre, por decirlo así. Así que si ustedes quieren colocarle otro nombre diferente, algún plus, pues va a ser mucho mejor para poder tener ese nombre fijo, y que la gente pueda recordarlo, y puedan llegar con facilidad a lo que ustedes hacen. Y si quieren que tenga que ver con el nicho, obviamente también puede ser. Digamos, es de manualidades, qué sé yo, Arte by Mónica. O sea, puede ser una opción que también en el nombre coloquen de qué trata su emprendimiento. Pero busquen que ese nombre sea muy, muy creativo. Número tres, organizar la biografía, que es como esa pequeña hoja de vida que podemos encontrar en nuestro perfil, ¿sí? Así que en ese momento vea tu perfil y mira qué tienes escrito en tu perfil. Entonces ahí tienes que enfocarlo. Si es estilo de vida, pues colocas, no sé, blogger, me encantan los viajes, me encanta la moda, me encanta la alimentación saludable, me encanta el ejercicio, ¿sí? Si es un emprendimiento, pues ¿a qué te dedicas? No sé, haces manualidades, hago zapatos, hago ropa, diseño, cocino. O sea, colocas en breves frases, cortitas, ahí en la biografía y te deja bastante espacio para que tú coloques como lo principal, lo que la gente pueda captar. Puedes colocar en qué ciudad estás, en qué país. Y es importante para que la gente pronto te encuentre en un video que se hizo viral y sepan que tú estás de pronto en un país y la otra persona está en otro. Entonces decir, no, pues yo no lo compro porque estás en otro país, ¿sí? Dependiendo. Entonces colocar como la ciudad, no sé, información relevante que apenas la gente entra a tu perfil, como que sincronice lo que está viendo con lo que tú estás colocando ahí. Y ahí también da opciones de unos links para poder colocar ya líneas de WhatsApp, página web, Facebook, como colocar otras opciones, pero bueno, más adelante les voy a hablar de eso. Número cuatro, elegir un mood, un mood para tu perfil. Y es como quieres que se vea tu perfil, yo por acá les voy a estar mostrando ejemplos. Entonces, sí es importante de la primera vista, ¿no? Cuando llega alguna persona nueva a tu perfil, ¿cómo quieres que esa persona lo vea? ¿Sí? Si yo ya te sigo a ti, digamos, yo no estoy normalmente dando el perfil a mirar lo que la gente subió. Simplemente si ya me salen historias o me salen en el feed, entonces yo lo veo. Pero normalmente uno no va al perfil a menos de que vaya a buscar algo. Pero cuando llegan personas nuevas, las personas nuevas se van al perfil. Entonces es importante que cuando esa persona nueva llegue y empiece a mirar como tu perfil, diga, ay, se ve organizado, se ve bonito. Maneja de pronto rosados o maneja tonos sobrios. Coloca foto, video, coloca texto. Entonces tienes que definir muy bien como el orden y como quieres tenerlo. Pero acá te voy a dejar dos opciones de cómo puedes visualizar tu perfil antes de publicar. Una aplicación que la pueden descargar a su celular y que es gratuita se llama Preview. Y ustedes lo amplian con su Instagram. Entonces ustedes ahí pueden ver su perfil con las fotos que ya han subido. Si quieren subir nuevas fotos, entonces ustedes la suben a esta aplicación y pueden ver cómo va quedando organizado. O sea, como que si los colores combinan con los colores que ustedes ya tienen. O sea, como para que lleven un orden de lo que van haciendo. Entonces esa aplicación es súper chévere. Si no, en Canva pueden organizar su perfil. Simplemente se crea la cuadrícula en Canva. Recuerden que Instagram está dividido en tres y de a tres, ¿no? Entonces tres por tres. Entonces pueden colocar las fotos que ya han subido o los videos y van colocando lo que van a subir cada semana. Así que ustedes programan el contenido que van a subir cada semana y van colocando como las miniaturas. Y ustedes van viendo cómo va quedando el perfil. Y así es mucho más organizado. En mi caso, me encanta que mi perfil sea muy colorido. Pues trabajo mucho con manualidades. Si se dan cuenta, mis tonos siempre son subiditos de color. Yo le manejo mucho el color. Y siempre trato de mantener el mismo fondo, que es el tono café que utilizo en mi escritorio. O a veces este que está acá, que es el tono blanco. Es como otra opción que tengo a veces que me sale en mis fotos. Entonces decidan, antes de empezar a publicar a lo loco, ¿sí? Cómo quieren que se vea ese perfil. Es importante que tengan como eso un fondo establecido donde van a tomar fotos. O simplemente si no van a tomar así fotos. Si no quieren, de pronto si tu emprendimiento, no sé, es de charlas motivacionales. Entonces tú simplemente en Canva haces el formato como de una historia. Sí, el tamaño de una historia. Y colocas la frase o el título de lo que trata el video. Y eso lo subes al perfil. Así que cuando la gente entre pueda leer, así sea pequeñito. Ah, el video trata de motivación personal. Y ya lo puede reconocer. Yo creo que les voy a estar mostrando ideitas durante el video. Para que ustedes como que puedan tener en cuenta para cuando lo vayan a crear. Así que es súper importante que lo definan. Porque hay perfiles que tienen cosas lindas. Que yo entro a mirar aquí, pero estaba bastante desordenado. La verdad, a mí sí me gusta ver fit bonitos. Ha bajado un poquito. Antes estaba más riguroso. Ya ha bajado como que no hay que ser tan estrictos. Sino que importa más es el contenido que cómo se vea. Por decirlo así en el fit. Pero yo igual les recomiendo. Si están empezando. Si es súper importante. Para cuando llegue gente nueva. Diga. Wow, esa persona hace el contenido así. Sube estas fotos así. Y aplica cualquier tipo de contenido. Si de pronto tú vendes ropa o vendes zapatos. Que no siempre se vea el zapato ahí. Como que hay un catálogo de fotos. Para eso están los catálogos impresos o algo así. No, sino que se vea algo interactivo. Que en una foto pones el zapato. Pero en la otra foto parece como la modelo. O los modelos de todo el cuerpo. En la otra de pronto son tips de cómo cuidar los zapatos. Así tú vas jugando como con la información. Y como quieres que se vea tu perfil. Número 5. Cuando ya tenemos el nombre de nuestra cuenta. Ya tenemos claro las tonalidades. Tenemos claro la biografía. Y a cómo queremos llegar a la gente. Pues tenemos que empezar a crear el contenido. Este tip número 5. Es como el más importante. Y es crear contenido de calidad. ¿Sí? Ahora todo está un poquito como más complicado. Hay mucha más competencia. Que inclusive pues cuando yo empecé. Porque ahora pues está más opción de que todos creemos contenido. Y que todos montemos nuestras empresas por redes. Y que todos pues podamos de alguna u otra manera. Para mostrarnos al mundo por medio de una cámara. De un celular. Así que el contenido tiene que ser un contenido de calidad. Un contenido bien hecho. Para lo cual pues tienes que contar con las herramientas necesarias para hacerlo. Sea un celular. Sea una cámara. Es importante las luces. Por eso les hablo tanto de pronto como me veo. La luz de que si estoy sudando. Y todo el cuento. Porque si es importante pues crear el contenido de calidad. Háganse unas buenas luces. Un aro de luz. Pues una buena cámara. Poco a poco ustedes van cambiando. Yo al principio no tenía esta cámara con la que ahorita estoy grabando. Inclusive en algunos años tendrá que cambiarla también. Entonces todo lleva como su proceso. Pero eso es importante que mantenga los detalles. Que si de pronto no tienes un aro de luz. Porque pues ahorita no lo puedes tener. Entonces procura grabar siempre de día. Grabar temprano con la luz del día. Que entre la luz de la ventana. Y si te vas a grabar de frente tu cara. Pues que te entre la luz. Así no tienes que usar pues un aro externo. Y lo mismo con el celular o con la cámara. Editar también los videos muy bien. Hacer cortes muy bien. Cómo haces las tomas. Evitar hacer ciertos cortes. Y empiezas a jugar mucho como la creatividad. Entonces es importante ya cuando tenemos claro lo que queremos con nuestra cuenta. Pues que ese contenido valga la pena. Porque si tengo la cuenta y todo. Pero empiezo a subir contenido. Que en realidad no va a llegar y no va a proyectar a la gente. Pues no estoy haciendo nada. Y acá les voy a decir algo muy importante. Y es que mucha gente está haciendo, 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 haciendo. Imagínense esto acá. Todo el mundo haciendo, haciendo, haciendo. Y para querer sobresalir. Pues que de alguna u otra manera. Pues eso queremos también. Pues tenemos que hacer un poquito más de lo que el montón digamos ya está haciendo. Tenemos que seguir sobresaliendo. Y si quiero llegar más arriba. Pues tengo que hacer aún más de los que acá están haciéndolo bien. Tengo que hacerlo excelente. Y seguir y seguir mejorando. Entonces siempre tienes que buscar el plus que puedes hacer diferente. Y simplemente hacer un contenido de calidad es hacerlo diferente. Porque ustedes pueden empezar a comparar y ver ejemplos de contenidos que ven en redes. De cómo se ve la iluminación. Si está muy pixelado. Si el video es muy lento. O si el video es muy rápido. O si de pronto, no sé, la voz, la música. Sí, cómo empiezan a jugar tantas cosas para que tú conectes con un contenido de calidad. Este tema es obviamente más extenso. Así que déjenme en los comentarios si quieren un video donde hablemos de cómo crear contenido. Donde les voy a dar los tips de cómo he aprendido a crear contenido. Que tengo en cuenta para crear contenido. Y que cuando yo suba un video diga, wow, me quedó bien grabado. Obviamente lo que uno hace, el proceso quede bien. Me quedó bien grabado, me quedó bien editado. Cuando lo subí quedó bien. Y pues logré llegar a la gente. Que es lo que uno quiere hacer cuando crea el contenido. Número 6. Cuando ya tienen ese contenido creado, ya tenemos que empezar a llegar a más gente. No empiecen a mandar invitaciones para que sus amigos y familiares lo sigan cuando no han creado absolutamente nada. Manden la invitación o que lo sigan cuando ya tengan ese primer video, ese primer reel, ese primer carrusel de fotos. Paréntesis, una solo foto, ya no se sube. Carrusel de fotos o un reel. Y eso es lo que van a empezar a compartir para que sus familiares y sus amigos, que sea el círculo más cercano que tenemos al principio, empiece a ver nuestro contenido. Y pues lo sigan. Obviamente al principio sí queremos como el apoyo de nuestra familia y de sus amigos para poder ir creciendo en redes. Y luego poco a poco va llegando a más gente. Así que después de que ya tengan el primer carrusel o el primer video, ahí sí empiezan a compartir invitaciones a amigos o familiares. Número 7. Utilizar los famosos hashtags. Hay una pelea que sí se usa, que no se usa, que son buenos o que son más. Miren, hace muchos años inició esto de Instagram y se llevaban usando y todavía se usan. Antes se usaban 50, luego que 30, luego que 5. La verdad, yo siempre pongo unos 10, unos 15. Traten de colocar hashtags que son palabras claves que relacionen tu contenido con una palabra. Entonces si yo sigo hablando de pintar vasos, pues coloco numeral, pintar vasos. Numeral, MOOCs personalizados. Numeral, regalos bonitos. Numeral, pinturas acrílicas. Como que si alguien va a buscar en el buscador de Instagram vasos acrílicos, pues Instagram en todos los videos que la gente subió de vasos acrílicos, me puede encontrar el mío y se lo pueda mostrar a las personas. Pero si yo no le pongo nada de hashtags o ni siquiera un título, porque cada video tiene como un título o una descripción o de qué es el video, si yo no le pongo nada de eso, pues nadie va a poder encontrar mi video si lo van a buscar. Entonces los hashtags es importante, si quieren coloquen 5 o unos 10 que tenga relación con el tema, ¿sí? A mí me gusta separarlo como de la descripción, le doy un poquito un enter como más abajito para que no me quede tan pegado. Entonces los hashtags son súper importantes cuando subamos nuestros videitos o nuestros carruseles. Número 8, y es cada cuánto debo publicar el contenido. Si estás empezando, sí hay que meterle la ficha, es una tarea ardua, de mucha constancia, de mucha dedicación. Así que mínimo 5 videos, 5 videos a la semana. Es decir, si quieres lunes, martes, miércoles, jueves y viernes o intercalas lunes, miércoles, no sé, jueves, sábado y domingo. La idea es que subas 5 videos como mínimo, ¿sí? Poco a poco cuando uno va creciendo en seguidores y llega más gente, Instagram empieza a tomar las estadísticas de la gente que te ve y cómo actúa la gente que te está siguiendo. Ya más adelante él te va a decir a qué horas es más probable que la gente esté conectada para que veas tus videos. Entonces, cada persona tiene una estadística diferente de sus seguidores, de qué tipo de seguidores, mujeres o hombres, ciudades, países, edades. Y lo mismo los horarios. Entonces, es muy importante luego aprender cuando ya llevan un recorrido a qué horas es mejor publicar. Si cualquier hora no es buena publicar ahí, no, ahorita me dio por qué sí. No, si es tu cuenta personal, hazlo, perfecto. Pero si tu cuenta está enfocada, obviamente, en crecer, en conectar con la gente, pues sí hay que estar en cuenta en todos esos pequeños tips que les estoy dando. Entonces, ustedes ya van a saber en qué momento publicar. ¿Publicar las 12 de la noche? No. ¿Una de la mañana? No. Entonces, si están empezando, les recomiendo las 12 del mediodía, las 6 de la tarde, las 3 de la tarde. Son como unos horarios aptos en donde la gente está conectada o a las 6 en punto de la mañana que pueden ir subiendo videos. Miren, yo cuando empecé, créanme, yo trabajaba con profesora y entrábamos a las 6 y 10. Y yo a las 6, pues ya estaba en el colegio, a las 6 en punto, yo estaba con mi celular publicando en Instagram. Cuando solamente era por fotos, estaba publicando mi foto de lo que hacía, porque antes era solo así. Y fui muy constante. Ahorita que lo pienso, sí, lo fui. Fui súper juiciosa de estar publicando y me emocionaba cuando veía que la gente le daba like, gente que no conocía. Y la gente me empezó a seguir poco a poco, poco a poco. Y la verdad, fue súper chévere. Y como les digo, ha sido todo orgánico siguiendo estos tips que les estoy dando. Así que sean muy constantes con el contenido. Al principio sí es cansón. Bueno, todavía es cansón uno pensar que es publicar y dicen que uno no tiene creatividad. No saben qué hacer. Obviamente uno se cansa también de estar en las pantallas, en el celular, grabando, editando. Obviamente en la creatividad de qué voy a hacer, ¿no? Porque cuando uno ya sabe qué hacer, pues es más fácil. Uno ya empieza a grabar y luego edita, ta, ta, ta. Pero si tú no sabes como qué hacer, que es un momento que a veces llega una vez a la semana, una vez al mes, sí, dependiendo. Pues es difícil y uno también se cansa, a veces es frustrado. Pero cuando uno me tiene la meta clara y estoy enfocado a uno, yo he aprendido que hay que seguirle dando. Hay días en que siento que no puedo, listo, no lo hago. Mañana me levanto con mejor ánimo, mañana estoy más creativa, pinto, hago. Y el día en que más estoy así, aprovecho y grabo dos, tres, hasta cuatro videos. Y eso me ha funcionado muchísimo porque ya como que hago todos los videos de la semana en un solo día. Y el resto de días ya lo tomo para editar, para publicar, para pensar en cosas nuevas, para organizarme y así. Es interactuar con las personas que te escriben, te comentan, te siguen. Entonces si alguien te comenta una foto, coméntale de una forma así súper linda. Si te escriben en un DM, en un mensaje directo, comentar, saludar. O sea, la interacción es súper importante. En realidad yo he tratado, he tratado porque a veces no me da. Pero trato de responder los comentarios o los DMs a veces que me dejan, sí. Inclusive he conocido ya personas porque tanto el que les responde ya no identifica algunos nombres. Entonces la interacción es súper importante. Y ahí Instagram, el Engage, que llaman Engage, es como que la conexión que hay con tu comunidad es súper importante. Que tanto tú das y que tanto ellos sean a ti. Y cómo es esa relación que tú tienes con la comunidad. Así que es súper importante. O sea, no como que suban una foto hoy y reizen en ocho días y alguien les pregunta, ay, que no sé, ¿cuánto valen esos zapatos? Y tú en ocho días respondiendo, no. O sea, se van a meter en esto de redes, se van a meter en esto de Instagram. Esto es de constancia, esto es de todos los días. Si es agotador y si no, no sabe manejar un poquito su salud mental, inteligencia emocional en cuanto a esto de las redes, pues sí está dedicado. Así que primero, si ves que eres muy frágil en redes, entonces tómate un respiro, un descanso y luego ya te metes con toda porque obviamente uno se cansa a veces. Y uno entra a publicar algo y terminas viendo la vida de otra gente y dura 10 minutos, una hora, haciendo otras cosas que no es su trabajo. Eso es lo peligroso. Así que tienen que tenerlo muy claro para cuándo van a empezar. Y también tener en cuenta que a veces no todo el mundo le gusta lo que uno hace. A veces hay críticas, malos comentarios. Sí, no crean, me han dejado comentarios que me han deprimido, me pongo triste. Bueno, realmente ya hace año y no. Años atrás sí. Y me daba súper duro. Yo le contaba a mi mamá y a Javier y lloraba y me frustraba cuando dije, o sea, ya, Miguel. O sea, gente que a veces ni siquiera lo conoce a uno y por una historia de 15 segundos se critican por algo y uno se siente mal. Y pues así no es. Entonces, sí es importante que manejes mucho como esa parte de la inteligencia emocional, a no dejarse afectar por lo que comenten. O digan los demás acerca de lo que tú haces. Si de pronto dices una deforación y alguien te coloca, te quedó horrible. Y ya con ese comentario te sentiste mal y no vas a hacer más contenido. No. Sí, no nos podemos quedar por lo que hay a una sola persona. O sí, o sea, o inclusive uno mismo va a estar en sea muy duro. Entonces, no. A quitar esas cosillas de alrededor que hacen de que pronto te vayas a sentir mal. Es mejor que primero te fortalezcas para luego ya enfrentar esto en las redes sociales, que a veces sí es un poquito complicado. Y número 10, constancia, disciplina, perseverancia, amor, creatividad. Sí, es la parte motivacional de este cuento, pero es cierto. Si yo le pongo constancia, disciplina y amor a esto, esto no va para ninguna parte. O sea, si yo tengo mi cuenta y la dejo tirada por un mes, dos meses, a menos pues de que pase algo, no sé, familiar o algo que no sea un improvisto, pero de resto hay que ser muy constantes. No todo va a ser lindo y maravilloso en un principio y no va a llegar un montón de gente. Bueno, no sé por qué pasó con la cámara. Si esto se cortó o al final lo grabó, voy a terminar este video. Esperemos que sí se haya grabado porque miren, pasa muchas cosas y me ha pasado que he grabado y no graba o el sonido quedó mal y uno se siente mal y es frustrante, que yo sé, ay, no quiero más de esto. Entonces, acá es esa parte emocional de respirar, tranquilizarse y decir que, bueno, hay improvistos. Esto es como todo trabajo donde suceden y pasan cosas y hay que seguir adelante. Así que espero que estos tips les hayan servido un montón. Sé que son muchos tips en un solo video, pero quería que fuera como un abrebocas para ese tema tan chévere, que es el manejo de redes y el emprendimiento, que me encanta y que he aprendido, pues, de alguna u otra manera en todo este proceso yo que llevo con mis cuentas, dejando en Instagram, en TikTok, acá en YouTube también. Y, bueno, lo último que les estaba diciendo es que hay que meter la ficha a esto, ser muy constantes, muy pacientes, perseverantes y, por favor, no se comparen con el proceso de los demás. Hay personas que empezaron hace mucho, mucho tiempo y quizás tienen unas situaciones o otros momentos de su vida diferentes al nuestro, así que no nos demos duro por querer llegar a como ya está el otro. La única persona con la que nos podemos comparar es con nosotros mismos y yo no puedo venir acá a compararme, no sé qué sé yo, con Pautips, que llevo un montón de tiempo y que ha hecho su proceso porque yo estoy empezando, entonces ya me siento mal y ya no hago nada porque es que ¿cuándo voy a hacer o tener los seguidores que ya tiene? No, o con un Luisito Comunica. Yo veo tantos chicos que hacen videos ahorita muy chéveres y están empezando y dicen, oye, es como decir, no, pues mejor no hagamos nada porque ¿quién va a ser como Luisito Comunica que tiene tantos seguidores? Entonces no hagamos nada. Eso no tiene ningún sentido, hay que meterle la ficha. Hay espacio para todos en este mundo, en este espacio y creo que cada uno tiene su estilo, su manera, su forma y las personas conectan con lo que uno es y con lo que uno trae y uno tiene que apropiarse de eso y sobre todo tener la valentía, la perseverancia, el amor para hacer las cosas y para poder transmitir. Déjenme todas las preguntas que quieran acá en los comentarios de este video y les estaré respondiendo quizás en otro video las preguntitas o de las preguntas que me dejen, tomaré ideas para poderles grabar otro video y también déjenme acá en qué más quieren profundizar acerca de estos tips que les dejo hoy acá. Y bueno, les cuento que me voy a ver en este momento Barbie y cierro con este tip ya que estamos en modo Barbie. Hay que estar en el momento de las tendencias y lo que está pasando. Si está la película en tendencia y usted ve que mucha gente empezó a hacer cosas como Barbie, métase en la jugada, hay que aprovechar las tendencias, las redes se mueven de tendencias y en lo que está. Fueron tres semanas de Barbie, quizás la otra semana ya nadie hable de Barbie, ya se acabó la música de Barbie, ya se acabó todo lo rosado. Entonces hay que aprovechar el momento y la tendencia cuando es. Listo, les dejo ese tip acá para cerrar este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, no les cuesta nada. Por acá ustedes suscribirse y listo, dejarle un like a este video si les gustó y comentarlo. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Bye, bye.